Una jornada más de lucha de las mujeres y diversidades de nuestra CTE autónoma que hemos sido y seguimos siendo protagonistas esenciales en este tramado de unidad que hemos logrado con todo lo que es el bloque sindical feminista y que nos ha tenido participando activamente tanto en los días de la agenda feminista como es el caso de hoy, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora como también en los encuentros nacionales de mujeres, en los encuentros que tienen que ver con debatir la agenda que nos hemos tramado precisamente para poder alcanzar una sociedad y un mundo del trabajo más igualitario y en esto también el haber podido conquistar un ministerio de las mujeres, género y diversidades sexuales que se ha abierto también a escuchar las opiniones de las mujeres trabajadoras, de las mujeres sindicalizadas de las dirigentes protagonistas en cada una de nuestras organizaciones nos ha permitido poner letra en todo lo que ha sido las reglamentaciones de las leyes que hemos conquistado en las calles cuando fuimos Marea Feminista y Marea Verde también así que para nosotras, para nuestra Sete Autónoma, este Día de Paro Internacional de Mujeres y Disidencias que en el caso nuestro lo transformamos en una jornada nacional de lucha con paros en todos los lugares de trabajo con desconexiones, con abandono de tareas, con concentraciones y marchas y que tiene un altísimo también correlato en el feminismo popular de nuestras compañeras hoy las más resistentes, las compañeras de Chubut, que están junto al pueblo también resistiendo los embates del modelo extractivista colonial y patriarcal y que precisamente nuestra CTA viene trabajando propuestas alternativas decimos debe haber otro modelo de desarrollo productivo con autonomía, con igualdad, con perspectiva de género y con soberanía sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios así que para esto es esencial que nosotras sigamos participando y protagonizando junto con todas nuestras trabajadoras de la economía popular de la FENAD, con las compañeras de los pueblos originarios con las compañeras jubiladas, con las compañeras tanto estatales como de la FESPROSA como las trabajadoras de Conado Histórica, todo el sector privado y en particular las y les jóvenes que se vienen sumando masivamente también a ser los nuevos protagonistas, las nuevas artífices de este mundo del trabajo como decía, más igualitario que es lo que esperamos para toda la clase así que saludamos enormemente a este día de lucha de las mujeres trabajadoras y vamos con fuerza al paro porque decimos trabajadoras somos todas vivas y con derechos nos queremos y en este caso, en el caso de nuestro país súper endeudado y súper explotado, profundizado por la pandemia la deuda es con nosotras y es con nosotras tienen que pagar quienes se beneficiaron con las políticas de saqueo y fuga de capitales, de divisas del gobierno de Macri que han empobrecido enormemente a nuestro pueblo así que mucha fuerza compañeras, las abrazamos, les abrazamos enormemente desde nuestra CTA Autónoma vamos con más organización, más afiliación a la CTA Autónoma y a seguir peleando contra las políticas de ajuste por lo que nos merecemos, mucha fuerza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!